Bienvenidos a esta presentación sobre el módulo de introducción a las finanzas. Este módulo es el módulo introductorio a todos los módulos que vendrán a posteriori y por lo tanto presenta una serie de conocimientos que se consideran básicos, una serie de conocimientos introductorios para el alumno, de forma que a través de su asimilación sea más fácil comprobar y comprender los contenidos que se verán en módulos posteriores. Este módulo pretende realizar una visión de 360 grados sobre el mundo de las finanzas, presentar esta serie de conceptos básicos y para tal fin lo que se ha decidido es agrupar los distintos conceptos, las distintas áreas en cuatro bloques temáticos. La primera sería el bloque de las finanzas en el cual lo que se hace es definir el concepto de finanzas, cuál es la investigación en finanzas, cuál ha sido la trayectoria de la investigación en finanzas hasta llegar al día de hoy y cuáles serían las líneas de investigación en las cuales nos vamos a encontrar hoy en día y por lo tanto todas las hipótesis que desde el punto de vista financiero utilizaremos para cualquier tipo de trabajo, ya sea a través de distintas metodologías ya existentes y como el paso previo a distintas metodologías que se están desarrollando hoy en día. El segundo bloque hará referencia a una serie de nociones básicas sobre estadística. En finanzas continuamente estamos analizando cómo hemos llegado hasta hoy y qué se prevé que se vea en el futuro. Por lo tanto, para realizar cualquier tipo de previsión de cara al futuro, ya sea a nivel contable, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel financiero, será necesario que se dispongan de una serie de herramientas econométricas, estadísticas, que nos permita con cierta confianza, con un determinado rango de verosimilitud, conocer qué es esperable que ocurra en el futuro. Un tercer bloque sería el concepto de matemática financiera. Este bloque viene a dar un paso más allá respecto al valor que estamos viendo temporal, cómo se mueven las unidades monetarias. La economía, las inversiones, las finanzas, no son algo que se vea solamente a un periodo, no es algo que se vea a día de hoy, sino que es necesario ver cómo van evolucionando en el tiempo para poder realizar previsiones al futuro. Por lo tanto, es necesario disponer de una serie de herramientas económicas que nos permitan ir llevando el dinero a lo largo del tiempo. Llevar el dinero desde el pasado hasta hoy, desde hoy hasta el futuro o desde el futuro hasta hoy. Será necesario definir una serie de herramientas matemáticas que nos permitirá para cada momento del tiempo tener perfectamente controlado cuál será el valor de cualquier unidad monetaria de cara a su posterior análisis, ya sea en la selección de inversiones, en las valoraciones, en cualquier tipo de análisis financiero. Finalmente, en el bloque 4, lo que haremos será estudiar una serie de conceptos también básicos sobre la contabilidad. Una serie de conocimientos como qué puede ser un activo, un pasivo, qué es el patrimonio neto, algunas de las cuentas más importantes con las que trabajaremos en el análisis financiero, que posteriormente serán desarrolladas con mayor profundidad en los distintos módulos. Muchas gracias.